¡Suscríbete al canal! Y entonces les dejaré los precios de cada artículo aquí en la pantallita en pesos y en dólares. Para que ustedes vean a qué se atienen cuando van a comprar en Joins. Y aquí lo que va a suceder es que abajo en la cajita de info les dejaré la lista de los artículos. Y ustedes van a copiar estos artículos y pegarlos en un comentario y ponerle cuánto pagarían por cada artículo en su país. Basándonos en esta dinámica más adelante saldrá otra que va a complementar a esta. Y entonces van a ver que todo tiene sentido. Igual me gustaría que se quedaran hasta el final del video porque les voy a presentar dos temas para el siguiente video. Y va a haber como una competencia para ver cuál tema eligen, cuál tema sale primero en video. Así que mucha, mucha atención con eso. Y vámonos rápido con estos artículos. Por si no lo sabían, Joins ofrece envío gratis cuando tu orden supera los 40 dólares. Yo he pedido en cuatro ocasiones. Tres por colaboración y una por mi cuenta porque me gustaron mucho, mucho unos vestidos y unas bolsas y no me pude resistir. Todo ha salido muy bien, nunca me lo ha detenido la aduana. Y las cosas llegan más o menos de dos semanas a un mes. No sé por qué o en qué consista pero siempre llegan más rápido las cosas de Joins. La calidad es muy buena. A veces se piratean y te mandan por DHL y otras por correos de México. No sé en qué consista eso. Pero bueno, comienzo con esto que es el saco favorito de favoritos en este momento. Me encanta. Incluso subí una foto en Instagram hace ya bastante, hace como un mes o dos meses, algo así. Ya perdí la cuenta. La noción del tiempo porque se va bien rápido. Pero bueno, ya. El color me encanta. Es un rosita que combina con todo, con cualquier temporada. Va perfecto. Me han preguntado mucho de dónde es y pues sí, es de Joins. Igual hay en color negro, en color blanco y en color gris. El gris está precioso porque es como un gris así, como con azulito, algo así. Lo voy a pedir, a lo mejor me animo a pedirlo y más adelante se los muestro para que lo vean. Pero sí está precioso. Y no es tan calientito así como se ve. Es como muy así, como tipo para primavera o para los climas locos que no sé si va a ser calor o va a ser frío. También esta cosa que no sé qué sea es como un saco, no sé, la verdad no sé. Ustedes pónganle nombre aquí, déjenme en los comentarios qué nombre le pondrían a esto. Pero sí está como bien extraño y por eso mismo me gustó. Me gustan las cosas extrañas. Y bueno, sí, siempre me dan carrilla porque tiene como unas barbitas. Así como tipo esta blusa que traigo puesta. Y me dicen, ¿dónde dejaste el acordeón y esa clase de cosas? Tiene hoyitos aquí. Este está ya M y sí es 100% creación de Joins. Y está bien cool. O sea, sí te tapa el viento y esa clase de cosas. No sé cómo lo lavaría, ¿verdad? Pero bueno. Y pues es negra. Si fuera de otro color, no creo que me hubiera gustado tanto o me hubiera llamado la atención. También esta blusa que tenía que ser Darks. Y bueno, es como muy primaveral, muy así de verano. Me gustó porque de principio creí que eran lunitas o algo así. Pero no, simplemente son detallitos así como tipo de la araña. Y es de algodón. Me apareció porque me metí a la sección de blusas de algodón. Y ya saben que son mis favoritas. Y esta en lo particular te deja mucho respirar la piel. Y no te vas a morir de calor para nada. También en la sección de algodón apareció esta blusa que me llamó bastante la atención. Y esta dice Carl is my father. Esta es en talla XXL. Yo la pedí así porque la quería como más flojita. No la quería así como apretada. No me gustan las blusas de este tipo apretadas. He llegado a la conclusión de que me gusta vestir más aguado cuando se trata de este tipo de blusas. Y si está cómoda, está muy padre y se hace gigantesca. Llama mucho la atención. También me preguntan bastante. Pero esta no es como original. Es una réplica. Abajo les dejaré en la cajita de info la página que originalmente vende accesorios y ropa con esta frase. Y a qué se debe también. Por último, de prendas me pedí este suéter. Que está como en un color entre cafecito y naranja. Ustedes díganme cómo lo ven. O es como un naranja cafezoso o algo así. Y también es de la marca Joins. Aquí tiene la marca Joins. Y está muy padre para completar cualquier outfit. Pero está como más otoñal. Lo pedí como un poco fuera de lugar. Un poco fuera de tiempo. Porque también estaban como en especial. Entonces me alcanzaba como para más cositas. Así que lo pedí. Lo que no me gusta es que para chicas que somos rudas con el trato a la ropa. Pues no creo que sea como muy bueno. Porque les salieron muchas, muchas pelusas. No se ve así como tan resistente. Como algunas otras cosas que he pedido de Joins. Pero bueno, nada más por eso. Por lo demás está muy bien. Igual, ya sabes, aquí abajo vas a estar viendo los precios reales. Y tú vas a escribir abajo cuánto le pondrías o cuánto pagarías por una clase de suéter así como este. Ya vamos a empezar con los accesorios. Y este gorrito está muy padre por los colores. Lo único que no me gusta es que tiene como un cono aquí arriba. Y es como si tuvieras una forma de cabeza así media extraña. Pero bueno, es muy calientito. Ahorita ya como que está pasando un poco el frío aquí en Tijuana. Y no es como cuando lo pedí que sí hacía demasiado frío. Pero bueno, igual cualquier loquera que le dé el clima va a salir al rescate de un gorrito como este. Igual pedí más gorritos de otras tiendas. Y es lo que me tenía así como... Pero bueno, cuando haga frío me los voy a poner. Pueden esperar los gorritos. Lo que me enamoró de este gorrito más que nada son los colores. Y el material está bien resistente. Este no es peluciendo. En esta ocasión de nuevo no me pude resistir a las bolsas. Y este color ya saben que es mi favorito. Me encanta el borgoña. Y esta bolsa que se cuelga atrás. Pues hicieron como la combinación perfecta. Igual como les he dicho he estado deshaciéndome de muchas bolsas. He regalado, he vendido. Ya no tengo igual el bolserío de antes. Ya quité muchas, como el 60% de mis bolsas. Entonces es como ya una recuperación. Y bueno, es esta bolsa. Está preciosa. Me encanta el color. Está de calidad buenísima. Se ve que va a aguantar. Es una de las cosas que más me gustan de Joins. Los accesorios. Sobre todo las bolsas y los collares, anillos y todo eso están perfectos. Siempre lo chulean muchísimo. Y son cosas que no vas a encontrar en otras partes y de tan buena calidad como en Joins. Refiriéndome exclusivamente y sobre todo accesorios. Accesorios. Está muy padre. No le he quitado la etiqueta aún. De hecho hoy la voy a estrenar con un outfit. Pero bueno, así es. Bueno, ya hablando de accesorios que son las cosas que más me gustan de Joins. Les voy a pasar aquí un clip con los accesorios que pedí. Sobre todo collares, anillos y eso. Están muy bonitos. 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 ¡Gracias! Y bueno tripulación, estas fueron las cositas de Joins, espero no haberme tardado mucho, según yo fue un video corto, a ver como me va en la edición, pero sentí que fue un video muy corto y así super expreso. Y esto es lo que estaba esperando, ahora sí les voy a hablar de la competencia de temas, a ver cuál sale primero en el próximo video, y son dos. El primer tema es de usos del polvo translúcido, me pareció super interesante este artículo, tanto que lo quise compartir de forma así como más actuada con ustedes, de usos que le pueden dar a este tipo de polvo, ¿por qué? Porque es super fácil de conseguir, es muy económico y tiene unos truquitos super padres que ya los estoy usando últimamente, me han encantado, estoy enamorada y los quiero compartir con ustedes, porque en serio, es super económico y fácil de conseguir y tiene muchos usos muy muy padres. Y bueno, el segundo tema es de tendencias en cortes de cabello para este 2016, hablando de flecos, formas de rostros, esa clase de cosas, igual me lo han pedido mucho, así que son temas buenísimos los dos, igual haré video de los dos, pero uno va a salir primero, el que más les interese a ustedes. Y como voy a saber cuál prefieren, muy sencillo, si este video tiene más comentarios, entonces haré el del polvo translúcido, pero si tiene más likes y tiene muchos muchos más likes que lo de un video normal, entonces haré el de tendencias de cortes de cabello para este 2016. Y pues es muy sencillo, yo voy a dar más o menos de 4 a 5, tal vez una semana para descubrir qué video sale primero, o sea, si hay más cantidad de comentarios o más likes. Ya tengo hechos los dos videos, así que simplemente se trata de subirlos y de aquí a una semana verán el video que gane, así de sencillo. Y bueno, tripulación, esto fue todo, ya saben que cualquier duda que tengan me pueden contactar a mis redes, cualquier cosa, para eso estoy yo, para contestarles, para asesorar, cortes de cabello, colores, me preguntan mucho de colores, igual algunos problemitas de vida y pues hago mi mejor intento, ya saben que no soy como súper experta, pero he visto muchos casos y a veces les sirve el consejo. Así que para eso estoy, tripulación, acérquense, no muerdo, a veces tardo, sí, pero no hago nada, soy buena persona, se los juro. Busca la sencillez con estilo, ayúdame a ayudarte, que para mí es un placer. ¡Ay, me pigue!